Denle todo el esfuerzo y el conocimiento y el enfoque a lo que ustedes están viviendo aquí en el INCLAM Porque eso también obviamente da frutos buenos El país necesita a ustedes, formense muy bien Porque ustedes son, como expertos en tecnología, que van a ser los que también salvarán en algún momento al país de situaciones también calamitosas o de inseguridad y también al ciudadano de a pie El ITLA está para servirles, se les quiere, una frase ¡Gracias!